Ya, 3, 2, 1, 0 ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo ha estado, güey? Volvemos Volvemos nuevamente aquí en Steam Game, güey, güey Y aquí estamos en un estudio improvisado, la verdad Sí, la verdad es que estamos... En el estudio 356, 903 Como a 20.000 pisos bajo tierra, güey, en realidad Encontramos un bunker nuevo Sí, un bunker nuevo, güey, donde podemos jugar juegos de video Nos trajimos toda esa colección de juegos de Playstation Esta va a ser una noche de juegos Sí, creo que nos vamos a quedar jugando bastante Muchos video games Oye, eh, bueno La gente no nos conoce Entonces nosotros somos Stream Game Mi nombre es Rodrigo Núñez El mío es Alejandro Coeli También tenemos nombres artificiales o nickname Sí, la verdad es que yo cambié mi nick por Coeli, no más en realidad Pero tenemos que recordar que antes tú eras inmortal Sí, antes me llamaba inmortal Cuando en aquellos tiempos de la vieja escuela De los jueguitos... Que estaban todos pixelados Me llamaban inmortal Inmortal porque la cantidad de vida que era el respawn Claro, pues no me mataban nunca Bueno, nos convoca Sony esta vez Estamos... Este video lo vamos a presentar En el lanzamiento de Beyond Two Souls Un nuevo juego que tiene Playstation exclusivo, la verdad Tú estuviste recabando alguna información Estuve revisando el juego, estuve viendo lo que... O sea, cómo funciona más que todo La temática, los personajes Y bueno, más que todo me gustaría invitarte a ti Y a la gente que pueda tener en su casa un Playstation 3 Probar esta demo Porque realmente es jugar una película Jugar una película Jugar una película Beyond Two Souls A las personas que son más que todo fanáticas de esos juegos Como Silent Hill Como los juegos de... Este otro del Resident Evil Los que son con una historia Este juego es totalmente recomendable Muy bien Vamos a empezar entonces Nos insertamos por primera vez En este Beyond Two Souls Para poder ver de qué se trata A ver qué tiene este famoso jueguito A ver A ver qué nos muestra La verdad que... Hay que decir que este... Este video lo estamos grabando previo Al gran lanzamiento que se va a hacer De Beyond Two Souls Así que... Es la primera vez que estamos expuestos al juego Claro, es fin de semana y queremos ver lo que pasa Qué es lo que realmente nos trae este juego Sus personajes Probar el joystick, cómo vibra con los efectos Que nos van a mostrar Y claro, el día... Como dice aquí en el flyer que tenemos abajo El martes 8 de octubre A las 8 de la noche No se pueden perder el experimento Porque vamos a estar sorteando algunas cosillas por ahí Que nos va a dar Sony también para ustedes 2013, claro que sí Sony Computers, Europa Ya Idioma del audio Bueno, mucha gente se queja de esto Y la verdad que te voy a decir Que es importante mencionarlo La gente te dice Oye, pero cómo no estáis Cuando en español La verdad que hay gente que necesita Que el juego te vaya guiando Los subtítulos Y todo el tema Entonces podemos hacer una opción Te la rojo Podemos jugar el idioma en inglés Pero los subtítulos En español En mongol Pero los que no saben hablar inglés En transespanio Dale, dale En español Y el menú En español Hay mucha gente que como que dice Ay, me encanta el inglés Porque la voz en inglés suena mejor Y el audio original Y tal A mí me gusta escucharlo en español Pero démosle Éxito Claro Ya Se inicia el juego Ahí tenemos el menú General En donde tenemos el experimento Y tenemos una buena gráfica Ahí Oye Mira la boca La margarita No, mírale los detalles Los fijes que tiene en la cara ¿Cacharés? Ustedes cuentan como bien hechos Ustedes desarrollados Oye ¿Parece de verdad? Ay, parece de verdad Jeje Solo y cumpliré A ver Vamos a canchar Que no muestran el trailer Bueno Jody Jody Jody, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Buenos días, Jody! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Muelo, ahora mismo! ¡Jody! 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 ¿Dónde estás? ¿No me estás esperando? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estoy sufriendo? ¿De verdad? ¿Dónde estás? Más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para las consolas que todavía no es de última generación como la PlayStation 4? Para la 3 está perfecto. Yo creo que se me van a fundir la Playstation 3 acá Así que le vamos a pedir a Sony que nos traigan otra Playstation Si, que nos regalen una... Nos merecemos una Playstation 3 Oye, para la Playstation 4, bueno, que quieres que te... Estamos dispuestos, ¿no? Si, yo feliz que me regalen algo para... Ya, el experimento Aquí dice, giro de 180 grados Y fíjate que un joystick es Aiden y Jouri ¿Cachai? Jouri es la mina y Aiden es como el alma De esta... Que tiene como esa... Esa hueá rara Cambiar a Jouri Con el triángulo cambia a Jouri Mirad, entonces esto es como es Como es una película Esto es como una película El hombre de color Siempre tiene que haber un negrito aquí en... Madre hijo Espérate, voy a incrementar el volumen Dale He 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 Creo que ella ahora le está diciendo el negro ahí Le está diciendo que ya es tiempo de que... Que vayan a hacer el experimento Porque el mundo... Este compadre está como haciendo experimento con esta niña Ahí está empezando a jugar, compadre Ahí Ahí te levanta ahí Ahí está Ahí me pide la primera inteligencia Y yo... Com гоza. Tengo mucho tiempo de jugar después No... Un... Un piano psicológico Creo que podés moverte y tocar... Ahí está la niña, mire Ahí ya estoy ya... Este es como el closet de tu casa, Alejandro. Claro, lleno de... Vestidito. Estoy vestido de niña de cuatro años. Ya, ¿y qué más? Caminamos acá, podemos conocer la pieza aquí, el closet, el cojín. ¿Dónde estás tú dentro? Claro, estoy contigo. Y aquí vamos donde el hombre de color nuevamente, que nos llama. Porque está esperando, pero lo vamos a hacer esperar a él. Que espere nomás. Bueno, así como se ve, es una gráfica súper agradable, súper fácil. Es muy intuitivo. Tú das vuelta acá y tienes una forma de... Cacha la tele teniendo los teletubbies, alguna cuestión allá, a ver. Cachemos qué veas. Voy a verizar, ah, mira, va a mantener. Va a mantener, a ver. Ay, qué, qué, a ver, esos dibujos los pendejos dan como miedo, a ver. ¿Qué había dibujado? A ver, cachemos. Ya no puedo, no, lo perdí. Perdí, perdí. La chip, me... La chip, me da una... Ay, se abrí. Sí, sí, pa, acá se están pensando como mono animados. La, eh, mira. ¿Qué tú puedes ver en televisión? ¿El tiempo no son? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Será algún otro juego video, alguna cuestión? Claro. Bueno, los ojos del oso. Está arriba de la cama. Claro. La toma de cámara, va cambiando bien. Por aquí nos desplazamos a la piscina donde el negro ya nos encerró. Ya va a ser de la niña. ¿Qué va a ser con la niña? Cacho allá arriba, eh. Ah, están haciendo como que tienen cámara de lo que hace ella todo el día. Come on, Jory. Calmado, negro. Estamos ocupados. No, estábamos, negro. Déjame explorar, po. ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Esto aquí? Ahí puede ser. Ahí hay una pelota blanca, vos. Ay. La puerta. O al negro, hazle algo al negro, no sé, va a ser de cariño, no sé. Un headshot. A la puerta ya, a la allá. No ha evolucionado mucho con el tema de juegos de video de última generación. Ahí está, vos, mira, cuando se prende esa lucecita. Ya, ahora aprieta. Oh, car... Está bien. ¿Y por qué no abre la puerta en negro? Oh, no, 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 no. Tengo más cambios ya. Cacha del efecto del reflejo en el suelo, la sombra del hombre de color. Hay otro hombre Kicking the balls Kicking the balls No hay un Kicking the balls Pero negro déjame observar Estamos analizando más que todo la gráfica Queremos cachar el entorno Ya nos dimos cuenta que estamos como en un psiquiátrico O algo así Ahí está Muy bien El que protagonizó la película Pelotón Ah está, es muy actual Exacto Pelotón Ahí tenés que ponerte la corona espina Ok Jajaja ¿Recuerdas? Just let me cry Jajaja Obvio Caché del mono como se mueve Mira como le ven de la mano Sí Y ponen un hombre de color con cara agradable La integración 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 Ya vamos a obligar Corriente Bien Bien la gráfica Lo reflejo El ojo Bueno Super bien Mira ahí tiene una alusión A Playstation Círculo cuadrado Hey Jody ¿Me escuchas? Sí Puedo ver Bien Hay que seguir Ok Vamos a empezar Kathleen Es Vestdorf Y ella tiene las mismas cartas Que tú Ahora vamos a la elegir Y ver si tú Puedes decir Nos cuál es Que se la elegió Ah ¿Crees que puedes hacer eso? Sí ¿Y qué pasa Si le pones que no? No Bueno Bien 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 Vamos a ver No, no, no Dale nomás Yo Estoy un jugando Ya, sí, ya Rodrigo tiene que ir a Oye Lo están llevando por teléfono Desde 4 horas Ya no vamos a pescar Mientras Rodrigo Ya va a seguir avanzando Mirar Mover Ya Con este miro Con este me muevo Entonces Como que la pendeja Tiene como un alma Un alma dentro de ella Que podemos volar Podemos como atravesar las paredes A ver Que no vayan a ir nada A ver Puedo de acá Mirar Y le habló A una Le habló a su alma A ver Mirar Miren Carte 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 Y raspasamos la pared Y nos encontramos Con la señora Que está al otro lado Con las cartas ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué hay? Ya Está levantando La estrella Volvemos Apretamos para salir Elegimos la de la estrella Ya Sigue 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 tú No Sigue tú Sigue tú ¿Elegió algo o no? Sí Elegí la de la estrella Lo que pasa es que Claro Ahora Me está diciendo Que vea la siguiente carta Aprieto Ahí Muévete 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 O sea Tú soy el alma Ahora Yo soy el alma Que está Obviamente Traspasa Traspasa la pared Y mirá Ahí está La guatana Está viendo un cuadrado Entonces nos devolvemos Obviamente Tú ya sabes Que ya tiene El cuadrado Y lo eres Un cuadrado Néstor Ya vos basta Si ya sabís que soy bueno en esto Ya vamos para allá Está viendo la corte A ver A ver Ya esa línea ¿Dónde está? Como bolita A ver los detalles Está muy bien Claro El morbo ¿Dónde está el morbo? Ya Está viendo la Polita Polita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Jody Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora tenemos que como interactuar Medir que hay aquí allá La escoba Sí Tenemos que como interactuar Con la Con los elementos Que están en la otra ¿Verdad? De ahí Parece que Ahí Tení que ahí Mantenerte Ya Después Pajo Tengo No Ah Joder No ¿Algo más que te mueves? A ver No 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 Ahí la hija, todavía no se puede erradicar El agua Ahí un cubito Ah, ya la veas Ya salió arrascando la cuerda, la cuerda, la cuerda Levanta, levanta Ah, no, no se puede La señora está como suscitada, está como suscitada Está, está, está como La cámara Ok, la rueda Mira, voy a agarrar todas las cosas que tienes como fruto azul Eso es como lo que te dan y hacen, ¿no? Ya, ya, ya ¡Hanle, Matos! ¡Hanle, Matos! La cámara Hay unos efectos que es todo un contorno Cache que la pendeja como que no se puede contratar Ok Para No 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 Cache Muy endefo Cómo fue tu experiencia? Realmente me sentí poderoso Me sentí muy poderoso Empoderado Empoderado Bien Ah, total Siempre tarde Me digan la policía Bien Entonces que podemos sacar en conclusión Que la pendeja tiene poderes que puede atravesar paredes Puede interactuar con la materia Claro, con los objetos Ahora Claro, le pide ayuda a su amigo imaginario Aiden Que es el que tiene el poder Que andríamos siendo nosotros más que todos Claro Nosotros podemos interactuar con todos los objetos a través del alma Aquí se supone que pasó el tiempo Claro Aquí parece que ya hay adultos Y hay un hombre que Se pija en ello Ya le pidió la puerta a mí Pero Que le dieran tanto a la venta Y que le dieran tanto a la venta Y que le dieran tanto a la venta Muy bien, ¿eh? ¡Ale a lao! Bueno, ¿tiene los sensores de movimiento de... ¡Ah, andate! ¡No, no! ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Tienes problemas con el joystick? ¿Pero es que te golpean? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Espera que demuestre la flecha! ¡Abajo! ¿Pero es el joystick? ¿O es esto? No es... ¿Ves? ¿Crees que están los sensores de movimiento involucrado? ¡Muy rápido! Uno se adelanta... No, pero apenas te mueven las flechas tú tienes que como mover la... ¡Ahora! O a lo mejor te la tienes que... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí la mía! ¡Ahí la abajo! Para esto agacharte... Tienes que como... Agachar los movimientos que está haciendo el compadre... ¡Para abajo! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ahí! ¡Para adelante! No sé como que la pendeja... Aparte de tener el poder... ¡La preparan! ¡La mía la va a ser súper poderosa! ¡Abajale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Stock! 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 ¡Ah! ¡Ya le he hecho loco! 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 ¿Qué te parece la experiencia de la película? ¡Bien entretenido! Bueno, creí que estaban involucrados los sensores de movimiento... ...del... ...del... ...del compás este... ...del control... Por eso que hacía esos movimientos... ...que... 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 ...de acuerdo con tu cuerpo... ¡Ya! Sí que tú en el... ...vemos un episodio de tren ahora... ¡Claro! ¡Aquí estamos como en otra... ...en otro nivel! Por así decirlo... ¡Claro! ¿Buena la gráfica? ¡Estoy como incómodo! ¿Por qué? ¡Ay sí! ¡Me intimidas! ¡Ya! 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 ¡Ay, no! ¡Pero no le digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí pareciera que somos el alma... ...y vamos por lo tanto al lado del tren! ¡Eca está! ¡Es el tren no importaba con la heredita! ¡Ah! el agua, para despertarla Aiden defensa, le habla como a su poder dan ganas de hacer cosas con el... Por favor, no dormí en este día Bueno, aquí voy a molestar a la gente Espérense Yo voy a revisar aquí que... podemos estar trolleando, honrando a las personas cada día del tren podemos... vamos a ver algunas cositas vamos a ver que nos encontremos por la gente que se ha hecho A ver a este flaco le vamos a molestar con el café Qué divertido Fíjense que siempre va a haber como una línea que te mantiene ligado al personaje principal que es como para volverse, para que no te perdáis Bueno, aquí es como una pequeña... una pequeña animación donde está mostrando que los Pacos la andan siguiendo a ella No El Sherry ¿Qué pasó? Nada de que la mina va en el tren y... y ahora los Pacos como que pararon en el tren, casi Oye, tengo que decir que fui al baño, que tengo una... una acelerada de proceso Claro Ya, estoy como el alma y obviamente el tren paró y aquí yo puedo interactuar con toda esta mangana... de policías de carabineros de carabineros Bueno, de carabineros de carabineros de Estados Unidos de carabineros de Estados Unidos Mira, cuando tú te alejas mucho, parece que de tu otra persona, algo pasa Claro, lo que yo le escuchaba es que están ligados a... a la niña a la niña por medio de la... ¿cómo se llama? de esa raya morada que podríamos decir, ¿cierto? Hayden se llama el compadre y la mina... Claro se llama... Jody Claro, entonces está ligado a Jody por eso Ahí parece que tienen que despertarla porque los Pacos parece que la quieren pillar entonces tienen que despertarla rápidamente ¿Con los dos? ¿O con estos de acá? Ahí sube Ah, la voy a despertar con la botella ¿Vale? No te preocupes, ya perdiste Ya subieron y... Ya entró el policía Ah, claro, entró el... Pablo Ría el tren El tren toma de nuevo... Ahí, ahí, la botella Ahí, ¿cachai? Después para abajo, acá Esto está ahí ¿Despierta? ¿Por qué te he dicho eso? Ya, pues ya... Ya, pues ya... Qué buena la escena con la yucuya, güey, qué notable Sí, bueno... El ponimiento del tren... Bueno, ahí tenía una pelotica blanca que ahí se dice como... ¡Mamá! ¡Reternos a tu sitio! Señora... ¡Puxto! 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 Toda la interacción... es súper rápida... ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Puxto! ¡Puxto! ¡Es cierto que me persigue la policía! Alejandro Coel... ¡¿Qué te cojas tiene acá?! ¡Aaah! Oye, la gente está como que ahí... No, no pasa nada... ¡Puxto! 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 Me persiguen... Y de verdad siento un... un calor en mi espalda... Bueno, es que... Ahí yo puedo mirarlo... ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Ah! Me sacaron mi ropa... ¿Es como un boca o es que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Anda, me mira! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡No! Ah, perdiste, muy bien. Parece que me tenías que capturar. Pero la historia sigue porque si no me hubiera perdido, ¿no? No sé qué ha hecho exactamente. No, no sé si no me hubiera perdido. No, no me hubiera perdido. No, no me hubiera perdido. Entonces quieren al ejército solamente para atraparla a ella. ¿Cómo será de peligrosa? No me hubiera perdido. Ya, dale. A ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Ah, ya. Bueno, hay que recordar a lo que se interna en la sintonía, ¿no? Estamos revisando Beyond Two Souls, el último juego de PlayStation, que como ustedes verán ahí abajito, en este lindo Flyer, se lanza este martes 8 de octubre en el Casino Monticello, donde vamos a estar de Frank. Yo creo que hay que estar de Corbano. Sí, hay que estar hermoso. Hermoso. Tú te vas a reparar. Sí, muy bonito. Muy bonito. Bueno, algo que hay que hacer ahora, es que parece que está quedando en la esposa esta línea. Claro, algo hay que hacer ahí. Claro. No es tan fácil la curva de aprendizaje, si lo piensas a largo plazo, ¿eh? Hay ciertas cosas que uno va adquiriendo ahí en el momento, porque te exige acción. Claro. Claro, tenés que hacer radio con los controles de... El control. El control. El control. Ah, tenés que como jugar con las manos, mira, eh. Yo no estoy jugando, está colchando... No, está... Aquí ella está pensando. Ahí pasa que hay aire, ¿no? Sí. A ver... A ver si salgo de fuera de acá. A ver si... A ver si... A lo mejor le pueden sacar las llaves. Ah, claro. Yo creo que aquí le van a mostrar cómo podemos... Meternos en el cuerpo de este tipo. Ahí está. Ahí. Ahí. Lo vamos a ahorcar. Ahora lo vamos a ahorcar. Ahí está. Ahora lo vamos a ahorrar. ¿A los lados? Para los lados, ahí está. Ahhhh... no hace nada lo golpea, ah lo estoy controlando ahora controlo al tipo, cancha buena, o sea que puedo controlar personas al lado allá bueno, ella sabe ya en cierta forma que el E1 L1 mantel, mantel R1, el otro del lado lleva el otro comportamiento esa pelotita blanca te muestra para donde mover el tóxico metelo a otro compartimiento, a otra pieza para que no canchen el chat se quede como... encerrado miren el ojo parece un zombi y yo le mando un saludo a CDR Max que es un serpiente que lleva el único juego inclusive me diseño es como pégate a ti mismo ahí ocupaste el movimiento del sensor claro y ahora supone que volvemos a donde... hasta pía hasta hasta ahí ahí está ahí está ahí está ahí está mira le está creando un campo de fuerza la mina para que no caiga para que no caiga bueno 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 todo es un juego como Bruce Lee o Montezuma no ya ahí vamos avanzando por el bosque ahí estáis moviendo tú sí ya ya da media vuelta sí sí los diálogos sí los diálogos ella le habla a su alma le habla mira el detalle de la lluvia en el árbol le habla bueno se inicia la búsqueda claro ahí ya la vinieron a buscar ah ya claro me acuerdo ahí la estoy moviendo ya agachaste que nada bien bien ahí como que te empiezan a enseñar un movimiento de la niña en lugares como medio apretados y cosas y ya va la cámara se pone lenta ya es como rápido arriba claro ah como será pegarse un cabezazo jajaja me pregunto yo te dispararon no me tropecé con una rama al agua al agua el R1 es para poder aplicar power que bueno te sientes que te persiguen si todo el rato ah ya te están disparando ah ya te están disparando el rato de repente el rato del rato en una rata chepel adres la rata el rato bueno y sigue como godo's quart claro me acordé en godo's quart Bueno, a la gente que juega playstation necesito mucho el estilo de juego que sacaron con botones con botones sobre apretar los botones de la acción Como acción de repetir el botón Bueno, se mantiene despierto porque todo uno está ahí acostumbrado a golpear un poquito Ya llegamos corriendo un par de minutos y todavía nos siguen Si, 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 si Se la va a acabar Se puso difícil la cosa No, 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 por favor Oye, la digo, la mira hay que imaginar el perro a ver como le vea el perro se ve bien hechos los perros, osea como me hubiera que haber digitalizado un perro con los movimientos si, como que la arma tuvo un poder y como que lo asunto a todos bueno, se la tuvieron comiendo igual si, mira como quedo, con un logo HP quedaste el logo HP para donde? ahí, 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 ahí hay un punto, alrededor ahí, 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 ahí Ah!!! hay que subir, ahí esta Buena R2 ¿Por qué? Muy bien con él Vamos R2 L1 X Jajajaj No soy más experto Vamos a Rodrigo como en Escalante A ver Escalante Es que el sobrepeso me va a pasar una L1 Ahora venía el X ¿No? R2 Bien X Que bueno L2 R1 X X X Bueno gracias a God of War Yo perdí el X y el botón era aquí Tuve que... Tuve que cancel... Lo quemaste Ok, pero... Ese es como esconde... F**k 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 O sea, podría pasar otra cosa Y hubiera sido más rápida Exacto, exacto Por ejemplo Esto no hubiera sucedido si no hubieras perdido ¿Cachai? Pero también Tenis como salida para todo Como que te enseñan a salir de todos los problemas Debe llegar a un limite de que ya estoy perdido totalmente me imagino ¿Cachai? 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 El alma de Joey Ahí Ahora lo ahorco ¿Cómo que te entendiste? Ahora hay que tirar de la llave Ahí Ahí Aquí tenemos Sí Yo creo que esto es parte de lo que te decía yo Del aprendizaje de poder mover A la mona Y al... Y al alma De poder mostrar el auto Jejeje Te veo un poco complicado Jejeje Como por decirlo, eh Eh, F5 Jajaja Abrete el refresh A ver, te ayudo... Ya ves, por favor Vamos a ver si podemos hacer Algo hay que hacerle al cogote del hombre ahí Ahí está la camioneta Es que va a hacer con betamina Sí, pues yo al compadre no lo he llevado ¿Es cauta o ya? No, no, algo le aplique pero no, no, no Creo que le he terminado Ahí 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 volviste con leyes ¿Estás bien, eh? Ahí volviste con leyes ¿Es cuadrado? Si Pacífica y decariana De oro No sé qué raro, ¿verdad? ¿Quiere ir en la puerta? Bien. Toda una película con este escenario, ¿eh? Una música. Entonces aquí nos vamos a venir del alma a algunos de estos policías. Yo creo que dijo la moto. ¿Verdad? Damn, Wayne. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si será la clave. No sé si será la clave. No sé si será el pulchito blanco. Te voy a tocar aquella. Esa es una manera de crear curar. Oh, guau, guau, guau. ¿Ya? de alrededor del acelerador que buena que te parece un puerto genial es fácil manejarlo pero como que la hicieron facilita no es que estoy jugando un juego así como de carrera de carrera no el mismo el mismo helicóptero nos viene siguiendo de la misma forma como puedes ver yo puedo seguir manejando la moto sigues manejando tu esta que buena no hay una cinemática interna dentro del que tu ya eres parte de la cinemática claro bueno te invito a sentir la experiencia a ver traigo un llamado a a sentir la experiencia especial tengo miedo a ser el primer hombre que juega Beyond Two Souls y se cae no te preocupes porque yo creo que somos los primeros que jugamos Beyond Two Souls perdiendo jajajaja ah ya ves a General Swann me acuerdo de que habían llamado a la armada o sea el nivel de poder de la mina es tan grande que casi creo que se llevan hasta los Swann el gobierno de Estados Unidos tiene el poder el otro el otro al mal ala 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 por qué no están pasando todas las cosas negativas a ver veamos que pasa esto me diga que nada haría o si? vamos a hacer un grosor no nos estamos yendo por evitar por el lado equivocado hemos perdido todo el rato pero esta bien vamos a usar todo lo malo o sea, precisamente en los lugares donde hemos caído no deberíamos haber caído no deberíamos haber caído a ver ya no pero mira, ahi salvo ahora soy dueño de un suave si ah, r1 r1 jajaja jajaja que notable jodita pero en toda la escena un hammer un hammer esto es notable ah? mantenemos el r1 el l1 y ahora el r1 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 x2 r1 x3 y idea que lo que meal toda es la un r1 Ah, ya. Espera. Está amenazando ya. Al suave. Ahí parece que se te quedó el tema. Claro. Exactamente. Yo te quiero decir algo. A ver. Si tú o yo hubiésemos hecho los movimientos correctos, nos vamos a encontrar con otras situaciones. Porque aquí, por ejemplo, peleaba fuera de un cine, peleaba con un montón de compañeros, peleaba, echaba todo el mundo, hasta un edicúspero. Pero es lo que nos quiere mostrar el juego más que todo, de cómo tú vas tomando tu opción por camino, y dependiendo de cómo te va quedas. O sea, tus errores te conducen a una determinada historia. Exacto. Conduzas ciertos. No, mejor. Frase para poder describir. Qué bonito, ¿no es? Si, si. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasa más adelante, el parecer ser este amigo bombago. Claro. Si es así el largo del juego, la verdad que te diré que yo seré el primero en estar en la tienda Sony como grande. Si, yo también voy a estar ahí los primeros recibiendo un regalo de Sony. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hay que decir que estamos probando el demo. La verdad que el demo es el encargado de PlayStation Store. Es que si ya están decididos por comprar, te pueden descargar el demo y probarlo. Ah, claro, y pueden probarlo en otras opciones. Y pasar la etapa y no equivocar. Claro. Oiga, hay que recordar que nosotros estamos como haciendo un review de... De los errores. De los errores y de que nos toca este día martes. El Montechelo junto a PlayStation. Miren, miren, ya está más grande. Mira cómo se ve ahí. Eso no lo vimos, ¿no? Bueno, el poder la obliga a vivir de forma clandestina. Fíjate que en la misma escena pero está en el otro lado, ¿veis? Ahí que está, que está como en un cine. Pero en un cine. Fíjate que notable. Ahí te voy a hacer subpacho en la mente. ¿Se va a caer a una mía? Sí. Fíjate. Fíjate como en un escudo. Y sin esta sociedad claramente, obviamente, el alma no la va a dejar. ¿Cómo? ¿Cómo te imagináis que va a haber? Como para dejarnos con una segunda parte para poder seguir atacando juegos. Bueno, claro, claramente. Obviamente. Esperando. Mira, nosotros jugamos el experimento, pero está la perseguida. A ver, veamos, ¿quién la perseguía? A ver, cachemos. Debe ser otro episodio. O debe ser lo mismo pero más adelante. Sí, como más adelantado. A ver. Más probable que es algo que ya jugamos. ¿Jugamos? Ah, claro. Después de esto, la persecución. Ah. ¿Cachai? Es como lo mismo pero en la persecución. Cuando ya salís del experimento, cuando te enseñas como a mover al personaje. Bueno, el martes nosotros vamos a encontrarnos con muchas más sorpresas en todo caso. Bueno, claro. Ahí vamos a tener el juego completo. Espero que lo podamos probar ahí. Pasar estas etapas de forma más completa. Sí. Y terminarlo. Yo pienso también que se va a hacer. Yo creo que este juego debe ser muy, muy largo. Bueno, ahora último PlayStation ha sacado un par de juegos súper buenos. The Last of Us es el último. Y la verdad que estos juegos son... Como que uno piensa, la consola PlayStation 3 todavía le queda harto. Sí, porque este juego ni siquiera está para la 4 un día. Estamos todavía en la PlayStation 3. Ya se anunció la PlayStation 4 para diciembre. Claro, claro. Entonces que te salga un juego como este ya para la PlayStation 3 con el sistema de gráfico, la jugabilidad ya avanzada súper bien. Bueno, hay que recordar que la empresa que creó este juego tiene 5 juegos creados anteriormente que son totalmente del mismo estilo. Son todo como thriller así de suspenso, Kevin Rain. Kevin Rain también, que creo que fue la anterior a este y que sacaron también la misma onda. Claro, claro. Es como el público, el público que juega este tipo de juegos es más que todo... ¿Adulto mayor? O sea, adulto joven. ¡No! ¡Adulto mayor es tu papá! ¡Adulto joven! No sé. No sé. O algún padre, por ejemplo. Está recomendado de 18 barriades. Sí. Pero tiene un pensamiento como que... Tú necesitas reflexionar sobre estas acciones que vayas tomando. Claro. Es muy como que te llega, no sé, no sé si al alma, te llega como muy a la forma de ser de la persona. A la sensibilidad. Claro. Exactamente. Así que estamos manejos, les agradecemos por haber visto este video. Y nos vemos el martes. Este video lo vamos a pasar el martes, creo que hay en la previa. Ahí está el foto. Ahí vemos. Ya. Nos vemos. Que les vaya bien. Espero les haya gustado y... Somos Stream Game. Stream Game. CTM. 2.0. 2.0. Arriba Sony. Gracias. Ya, nos vemos. Ya. 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 Ya.